Hola, yo soy Alejandro Villarreal y te vengo a traer un mensaje sobre el coronavirus. Bueno, pues esto ya nos está afectando a nivel mundial, ya que por esta enfermedad todos podemos salir afectados, porque ya se está propagando por todo el mundo. Y esto no es un juego, te digo, no salgas de casa, quédate en casa. Ya que tú a veces quieres salir, no escuchas las órdenes, no salgas de casa. Te puedes contagiar, puede ser tú o yo, pero por eso te digo, quédate en casa. Ya que a veces no compartes con tu familia mucho tiempo, ahora es el momento para compartir con tu familia. Mantente limpio, no salgas de casa, obedece las órdenes. Yo soy Onda Juvenil, Dios te quiere vivo y la onda te quiere activa. Estos son contagiados por el virus y muchas muertes que han provocado. Recuerda, todo depende de ti, quédate en casa. Quédate con las personas que más te aman. Recuerda que Dios te quiere vivo. Yo soy Onda Juvenil, yo me quedo en casa. Amigo, amiga, a ti te invito a que te quedes en tu casa y no salgas por ninguna razón. Mantente seguro, resguardado en tu casa. Así vas a estar a salvo, no corres peligro y no salgas a ninguna parte. En tu casa vas a estar a salvo. Recuerda que Dios te quiere vivo. Yo soy Onda Juvenil.